Bienvenidos a un nuevo devocional con el pastor José Manuel Sierra. Muy buenos días mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Desde este hermoso paraje voy a leer en esta mañana en Mateo capítulo 10 del versículo 16 al 20. Dice así la palabra de nuestro Dios. He aquí que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardados de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio de ellos y también a los gentiles. Más cuando os entreguen no os preocupéis de por qué o cómo hablaréis porque en aquella hora os será dado lo que tenéis que hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. Queridos hermanos, ya el Señor Jesucristo les advertía clarísimamente acerca de las persecuciones que iban a experimentar por causa del Evangelio. Nunca ha sido fácil a lo largo de la historia difundir la palabra de Dios entre las naciones. No cabe la menor duda de que hay hermanos que han sufrido muchísimo, tal vez otros no tanto, para que el Evangelio y la palabra del Señor llegara hasta el último rincón de la tierra. Nosotros hoy en día podemos disfrutar de nuestra comunión con el Señor y de tener la Biblia escrita en nuestro propio idioma porque otros hombres, muchas personas, se forzaron y pagaron un precio elevadísimo hasta el punto de tener que morir por la causa del Evangelio. Pero ya el Señor no solamente les advertía, sino que además les daba una instrucción muy interesante. No os preocupéis cuando os lleven ante las autoridades, reyes, gobernadores, personas importantes. No estén preocupados qué les voy a decir, qué argumento voy a presentar, qué palabra voy a mencionar, porque el Espíritu Santo hablará por vosotros. En otras palabras, la capacitación no viene de nosotros mismos, sino viene de arriba, de lo alto de nuestro Dios. Ese Espíritu Santo que ayudó a los discípulos a presentar defensa con mansedumbre ante todas aquellas personas que querían acabar con sus vidas, es el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones constante y permanentemente. En todo hijo de Dios, en todo cristiano que ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo está y le capacita y le ayuda para que pueda dar fiel testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida. No tengas temor cuando alguien te amenace, no tengas ningún tipo de miedo cuando alguien te intente asustar o te impida que abras la boca predicando el Evangelio. Sé valiente, sé atrevido, usa todas y cada una de las oportunidades que se te presenten y verás la gloria de Dios en tu vida y verás cómo el Señor te usa. Por otra parte, el Señor menciona dos virtudes esenciales, muy importantes, la prudencia y la sencillez. El libro de Proverbios precisamente habla mucho acerca de la importancia de ser prudentes, que no tiene nada que ver con cobardía, ni muchísimo menos, pero también la Biblia nos habla mucho acerca de la importancia de vivir una vida sencilla. Y vivir de una forma sencilla no significa vivir en la más extrema y absoluta miseria. Ser sencillo significa vivir como Cristo vivió, sin ese afán desmedido, sin ese afán de protagonismo por nuestra parte, estando contentos, satisfechos, gozosos con el sustento y con el abrigo que el Señor nos comparte cada día. Sencillez, prudencia, dependencia del Señor. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia habla muy claramente acerca de cómo tenemos que vivir y cómo no tenemos que vivir? Mis queridos hermanos, ¿qué les parece si en esta mañana preciosa, desde este mirador aquí en la playa de las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, oramos y presentamos este día a nuestro Dios, pidiéndole a Él su bendición, pidiéndole a que nos acompañe en todo momento y podamos ser fieles y poder vivir una vida cristiana victoriosa, en medio de un mundo que se pierde, en medio de una sociedad corrupta, perversa, que no quiere saber nada con Dios, nosotros oramos en esta mañana juntos al Señor para que el Señor nos dé un día victorioso y bendecido. Padre Celestial, gracias por este privilegio de poder comenzar el día contigo. Gracias porque Tú nos proteges en medio de los lobos. Tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo te ruego, Dios, que Tú bendigas y guardes nuestras vidas y que podamos serte fieles hasta el final de nuestros días. Ponemos nuestra vida en Tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Qué hermoso lugar, ¿verdad? Espero que lo estén disfrutando, que lo puedan ver bien. Que el Señor nos guarde, nos bendiga en este precioso día y que la paz y la bendición de Dios nos acompañe siempre. A donde quiera que vayamos. Bendiciones, mis queridos hermanos. 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 Gracias por ver el video.